Aquí por arriba brother, suelta ahí Espera aquí, aquí es donde yo estoy No, no mano, no Yo lo que quería era comprar mis armas No me van a dejar, no me van a dejar Caramba de los camperos, se quedan en un solo lado Así que hay que jugar No subo para allá, ahí están ellos, en ese techo Ahí, están matando a todo el mundo No resucie todavía que yo no he salido Cuidado que no te de otro Buena Resurgiendo, ve por la venganza Venga se está avanzando Dios mío, por fin pude coger mil horas Los mismos nueve equipos Esos son los que me mataron Yo voy a subir y los voy a matar Los tramposo Recuerzo los desactivados El gas avanza, nueva zona segura localizada El equipo enemigo rastrea tu ubicación De frente, de frente papi Te va a dar ahí Ay, ay, ay Estoy bien No me paso nada Me disparan por aquí Se está poniendo placa, viste Se está poniendo placa Buena, se tiro Eso está bueno Aquí hay uno que quiere ir por atrás Vamos, asúmate Hostiles entrando al área El gas está muy cerca Está subiendo por aquí Ya está aquí Oh Es el único No siempre estaré cerca Para ayudar Viene el otro Buena Me acogí Ya me recuperé Se tiraron Se caiga Antes de tirarnos Fíjate por aquí pegadito Suavecito Bajamos por aquí Suavecito No bajemos mucho Hasta aquí Último cinco Terminemos esto de una vez por todas Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Voy a subirlo otra vez papi No perdamos terreno Adelante Ya aquí papi Al lado tuyo aquí Ya Uff Día diablo Pensé que te había matado Para ahí Eso fue el chiripo Viste que lo maté Yo apunté hasta lo loco Para ahí